Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos con las dos manos hacia abajo en horizontal Escuchan una frase musical Giran los extremos hacia adentro y los centros hacia afuera Quedando enfrentados primeros con segundos y terceros con cuartos En esta posición mueven los palos hacia adentro y hacia afuera cuatro veces Regresan a la posición inicial y repiten esta secuencia Con los palos hacia arriba, el primero y segundo de la derecha y el tercero y cuarto de la izquierda Golpean con sus palos los palos del compañero de enfrente por la parte de afuera Primero el izquierdo, luego el derecho y de nuevo el izquierdo Los extremos giran hacia afuera y los centros hacia adentro Repiten la secuencia de palos anterior Regresan a la posición inicial y repiten la secuencia dos veces Cambian de calle en el sentido de las agujas del reloj Los extremos se cruzan por la izquierda y los centros giran hacia afuera quedando enfrentados a los extremos Repiten la coreografía completa en cada calle hasta llegar a la posición inicial Donde repiten por última vez la coreografía y acaban con los dos palos sujetos en horizontal hacia abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!